Marlene Chauda, la Asociación Pico Rojo, dio a conocer que como jubilados hay que luchar al referirse a la decisión del Banco Central con la tasa de devaluación de la moneda con respecto al Córdoba, donde uno de los afectados serán las pensiones de los jubilados. Que los jubilados tenemos que protestar y tenemos que recuperar ese 5% que nos merecemos porque de por sí las pensiones de la mayoría son, recibimos pensiones escuálidas y entonces no es asunto de que nos van a bajar en las pensiones, no debemos aceptar eso y debemos de luchar. Nosotros los jubilados tenemos una organización de jubilados independientes, hay que buscarlo, hay que buscar cómo organizarse y hay que continuar siendo autoconvocados los jubilados, no necesitamos que nos inviten, que nos llamen, tenemos que organizarnos y demandar que nos respeten porque ya de por sí los servicios de salud están pésimos, todos los jubilados lo saben y nosotros necesitamos que se reclame y se denuncie toda la propaganda mentirosa de este gobierno. Según la ley, todos los primeros de noviembre de cada año las pensiones de los jubilados deben reajustarse al mismo porcentaje que la tasa del deslizamiento del Córdoba con respecto al dólar, estos recibirán solo el 3% en vez del 5%. Noticias 12, Darlen Tellez.